¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos regalos! Dos pueden ser los ganadores de lo que son una consulta totalmente gratis. Además que se pueden llevar exámenes para conocer cómo está la salud de su mascota. Pero Carol ya nos va a explicar esto y mucho más. Estimada Carol, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Siempre contenta de estar aquí con ustedes, instruyéndonos cada día más ahí en casita para orientarnos a que nuestras mascotas tengan una mejor calidad de vida. Viste, veníte, te ibas la información, ya te vas a instruir también. Y ahora vamos a hablar también, nos vas a instruir a nosotros. Oye, papiloma canino. Siempre que hemos platicado te digo, ¿por qué muchas enfermedades que el ser humano también conoce, en los caninos son iguales? O sea, o en este caso no es igual. En este caso no es igual. Porque papiloma también existe en el lado humano. Exactamente. Pero en este caso, vamos a hablar del papiloma oral canino. Estas son apariciones de tumores, ya sea en la cavidad oral, pueden aparecer en los ojos o también una presentación cutánea. Ok. Es prácticamente lo que conocemos como verruga. Esta es una enfermedad, no tiene nada que ver con la de humano, es específicamente de perro, no se transmite a nosotros. Cuando tenemos un perrito afectado en casa, no nos preocupemos que nos vamos a contaminar, porque es específico de los perros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Estas verrugas, por lo general, cuando son en la boca, tienen aspecto de coliflor. Aspecto de coliflor, se ven todas extrañas, como unos tumores como estrelladitos. Estos son benignos. Raras veces, muy raras veces, pueden desarrollar a un cáncer, pero raramente. Por lo general, son benignos. Esto, como te digo, es viral. Es un virus, se mantiene en el ambiente, y se transmite a través del contacto directo, donde está el perrito que está contaminado, y si tiene contacto directo con un perrito que está susceptible, se enferma y manifiesta la enfermedad. Tomando la misma pana de agua, oliéndose. Conviviendo el día a día, pueden contaminarse. ¿Esto parece así de un solo comportamiento sin pantalla, Carlos? Sí, vas a ir viendo que va apareciendo primero como un bultito, y con el tiempo va creciendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta también se aparece más que todo en perritos menores de dos años. Ok. Así estas afectaciones que estamos viendo en pantalla son perritos menores de dos años, que es la manifestación oral, que es la que provoca como más problemas en nuestras mascotas, porque puede provocar halitosis, que es el mal aliento, puede provocar que el perrito le moleste a la hora de ingerir sus alimentos, puede provocar sangrado, y entonces este es el problema. ¿Esa es la zona más común donde aparecen? En cachorro es la más común. Ok. Puede aparecer en perros ya mayores de dos años, pero por lo general aparecen en la piel. Ok. Presentaciones cutáneas. Y estas van a ser como tumores o verrugas solitarias, pues no vas a ver la gran proliferación como la ves en las mucosas orales. Este, los tratamientos en sí, por lo general ella puede desaparecer espontáneamente, pero en los casos sin necesidad de tratamiento ella desaparece. El perrito que se enferma, pues es inmune después que él ya se cura. Ok. Este, los tratamientos en sí, bueno, puede haber desaparición espontánea, podemos tratarlos quirúrgicamente, retirarlos, podemos hacer crioterapias, que es quemarlos con helado, con frío, o también hay medicamentos químicos que podemos utilizar en ellos. Vos dijiste algo muy importante. Puede desaparecer naturalmente, pero ¿cuánto tiempo le podemos dar el, puede decir a alguien que ahorita está yendo a su mascota, híjole, mi perro esto lo tiene? El problema es ese, que cuando vos ves a tu perrito con tantas cantidades de verrugas en la boca, igual para él es difícil alimentarse, se pueden llegar hasta la faringe, la laringe, y es molestoso para el cachorro. Entonces, hay que buscar... O sea, le puede ser parecida, pero en zonas ocultas. Exacto. Entonces, hay que buscar cómo tratarlos para mejorar la calidad de vida del perrito. Problemas que se pueden, perritos que se pueden complicar son aquellos que inmunológicamente están deprimidos. Estos son los perros que están, que se van a complicar más. Un perro, como te dije, es por contacto directo y se transmite a perros susceptibles. Si tu perrito inmunológicamente está fuerte, no va a haber ningún problema. Pero lo ideal también cuando tenemos estos perritos en casa, es que los mantengamos aparte, para evitar la proliferación de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Si vos adoptaste un perrito, pasa más en perritos de calle, o perritos que vos adoptaste porque la mamá era de calle. Entonces, vos le vas a dar hogar al perrito. Que lo que hay que hacer es mantener al perrito en una cuarentena, vitaminar, fortalecer el sistema inmune, para evitar las manifestaciones de este tipo. Cuando hay otros síntomas, no solo visibles, no solo obviamente que el perrito deja de comer porque le incomoda, porque ya mencionaba sangrado, pero ¿tienen temperatura? No, por lo general es solo visibles. ¿El ánimo? Va a haber temperatura a menos que eso, lo que tengas ahí, hay una herida, como está en la boca, se te infeste. Ok. Vas a ver al perrito también que puede tener una salivación como excesiva. Como ves, a veces están ocultas adentro en la encina. Y para el dueño, muchas veces no es evidente, hasta que ya la verruga está grande, es que ya ellos se dan cuenta. Entonces, puede haber también salivación excesiva en el perrito. Más que todo, como te digo, es lo molesto de la situación cuando aparece en la cavidad oral. Mencionaba que estos son para cachorros, la mayoría, dos años o menos. De dos años adelante puede presentarse, pero por lo general se presenta de forma cutánea. Ok. Esto es por la vacuna, esto es por obviamente haber llevado el tratamiento y obviamente el perro está más fuerte, le puede dar, pero ya esto es una verruga más simple, pequeña. Puede hasta no manifestarse. Y puede tenerlo. Y puede tenerlo. Todo es que vas en la defensa, inmunológicamente el tecaído, el virus va a activarse y se va a manifestar de esa forma. Entonces, factores de riesgo que el perrito lo haya adoptado, que haya sido un perrito que andaba vagando, que andaba llevando en la calle, y que obviamente vos no conoces cómo fue su crecer o lo está respetando. Exactamente. Además, se han visto casos de que tal vez la mamá es la que tiene una verruguita cutánea, tiene la verruguita, estaba embarazada, parió, y los perritos, los cachorritos de ella, a los cinco meses empezaron a manifestar la verruga. Entonces, genéticamente lo puede pasar. Como es por contacto, a la hora que ellos nacen, y ella los limpia, ella los lame, entonces en ese contacto es que ellos se contaminan. ¿La reacción no es de inmediato, entonces? No es de inmediato, no. ¿Esto le puede aparecer en el transcurso hospital? De dos, tres meses puede aparecer así. Ah, ok. Ahora, mencionabas que cuando se hace este tratamiento ya clínico, ¿cuánto tiempo es el reposo? O sea, ¿esto es algo que le pone un cuello sabelino? Mira, va a depender de la severidad del caso. Porque, por ejemplo, si tenemos una verruga única cutánea, la retiramos quirúrgicamente y el postoperatorio es como toda herida. Mantener esa herida sana y que no se te infeste. En el problema es cuando ya tenemos presentaciones orales, como a veces las verrugas son tantas, el hecho de retirarlas quirúrgicamente también va a provocar también muchas heridas. Entonces, tenemos la opción de, a través de medicamentos, eliminarlos. El problema con esto, y es que los dueños se nos desesperan, que tampoco desaparecen ahí nomás. Van a desaparecer después terminado el tratamiento, que por lo general son solo tres dosis, puede ser una dosis cada tres días, una dosis semanal, dependiendo. Ellas pueden desaparecer hasta un mes después. Pero no es de inmediato. No es de inmediato. Con el tratamiento que no sea quirúrgico. Con el tratamiento que no sea quirúrgico. Exactamente. Y decías entonces algo muy importante, es que estas verrugas no solo están en el área donde le puede aparecer, estas verrugas siguen creciendo. Son limitantes, las zonas son limitantes. No van a, por ejemplo, no van a llegar hasta el estómago, pues, no van a llegar. Se van a quedar prácticamente en la cavidad oral, cuando se presenta oral. Tenemos también una presentación ocular, también podemos tener, puede aparecer en la conjuntiva, hasta en la córnea del ojo. Ahora, algo importante es que debemos diferenciar dentro de otras enfermedades, como son ahora los TBT, muy común también en perros callejeros, las presentaciones cutáneas, las presentaciones oculares. Entonces, debemos descartar, hasta podemos, debemos descartar que no sea un carcinoma de células escamosas también. Entonces, por eso es importante siempre visitar. Visitar al especialista para que nos oriente correctamente. Ok, mi estimada Carol, sigan llamando para que se puedan llevar estos dos consultas totalmente gratis y también exámenes clínicos. Examen de sangre, vamos a hacer un chequeo hematológico, incluye conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, rastreo de hemoparásitos, que es muy importante en todas nuestras mascotas en la actualidad. Entonces, aprovechen, llamen, sin costo alguno. Entonces, llamen, llamen. 775 baras al... ¿Ya se te olvidó? Sí, al lago. ¡Ah, qué barbaridad! No lo puedo creer, no, hombre. Es que ya me tomé la otra cuadra, entonces se me confundí. Pero es que mire, yo sé, si vas creciendo mensualmente. Gracias, Carol, siempre un gusto estar aquí por acá. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana de martes. Gracias, Carol. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni ¡Gracias!